Es extraño sentir Después de tanto tiempo Lejos de lo que me rodea Aún te sigo encontrando Tú Ya no estás más aquí Siento el dolor No se va No 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 Esvergismos En mi mente Refugiarme En mi silencio No 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 el dolor, no se va, siento el dolor, no se va, siento el dolor, no se va, siente mi dolor, no se irá. El dolor, no se va, siento el dolor, no se va, siento el dolor, no se va, siento el dolor,